En la provincia de Julcán se vienen desarrollando diversos operativos para evitar el contagio del coronavirus. Las autoridades como la Policía Nacional, la Fiscalía, la Municipalidad Provincial, la Subprefectura, entre otras entidades del Estado, salieron a las calles para garantizar que tanto bares, restaurantes y locales nocturnos no estén brindando atención al público. También estamos apoyando con los serenos, estamos apoyando con los serenos para ver, verificar lo que son la entrada y salida de buses a la ciudad de Julcán. También estamos apoyando con lo que es las mascarillas que estamos repartiendo aquí a todos y vamos a salvaguardar a toda la salud de la población de Julcán. Que no se preocupen, estaremos atentos a cualquier emergencia. Muy bien, vamos a ver con... Asimismo, el comisario de Julcán, Miguel León, señaló que vigilarán las calles de esta provincia desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, debido al toque de queda que dictó el presidente de la República.